Estamos en Data TV, por Canal 2 de Cablevisión Formosa, en comunicación telefónica con Juan Manuel Ponledesma, un invitado de lujo que va a tener resistencia la próxima semana, como lo están anunciando por primera vez en la ciudad. Un destacado profesional del maquillaje y, bueno, ya caratulado como uno de los mejores de la República Argentina. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, quiero decirle a todos primero que estoy muy emocionado, estoy muy entusiasmado, feliz de ir a compartir mi arte con todos ustedes, por supuesto. Y aquí en Buenos Aires, trabajando muchísimo, en este momento, bueno, se acaba de levantar una de las obras más lindas de Invirados en las canciones de Sabina, que se llamó Más de Cien Mentiras, y ahora está en cartel, en Buenos Aires, el gran espectáculo que ha revolucionado la farándula y todo el mundo del arte del espectáculo, que es Extravaganza. Tanto aquí como en Carlos Paz, Extravaganza 1, Estados del Tiempo, y Extravaganza 2, que es fantástica también. Es un grupo de artistas que realmente podrían estar en cualquier lugar del mundo. Por eso realmente me siento muy afortunado de estar en este proyecto, en este evento casi mundial, porque estamos viendo justamente llevarlo por todo el mundo. Así que muy feliz, y este es, en este momento, mi obra contemporánea, ¿verdad? Después con muchísimos proyectos, trabajando para la televisión, ustedes saben que yo trabajo para Fox, para lo que es utilísima, así que estamos grabando nuevos programas, nuevos, nuevos, también estrenando un programa nuevo, de moda, muy interesante. Y por supuesto, trabajando a full en mi estudio de maquillaje, aquí en Capital Federal, en Cava, como se dice ahora, ¿verdad? Con alumnos de Buenos Aires, de nuestro interior, que son muchísimos, y también, por supuesto, del exterior, de toda Latinoamérica. Y a mí me emociona muchísimo esto que me está pasando, porque yo vengo de las artes plásticas, yo soy licenciado en Bellas Artes, y los artistas plásticos, generalmente, somos por nuestra obra, no se nos tiene muy en cuenta como personas, ¿no? Lo importante es lo que comunicamos con nuestro arte, pero bueno, esto del diseño, del maquillaje, me ha llevado por caminos que jamás pensé recorrer, y conocer gente muy cariñosa, muy amable, gente que realmente me hace sentir feliz, como vos decís, como persona, ¿no? Sobre todo, el tema de la docencia, ¿no? Que es un tema donde el feedback, es decir, el ir y venir, el dar y recibir, es tan importante, porque el cariño es algo que realmente yo no dejo jamás de lado. Soy del interior, que he tenido muchísimo tiempo, soy santafesino, he tenido muchísimo tiempo, y además de vivir en el campo, ¿no? Además he desarrollado mucho el afecto, he tenido justamente, como te decía, el tiempo de desarrollar la emoción, ¿no? Y entonces, soy eso, soy un ser emocional. Así que, vivo feliz de lo que hago, hago lo que me gusta, y disfruto así de mi vida. Al evento que se va a realizar el próximo domingo, organizado por Sandra Caballero, que te trae por primera vez a Resistencia. ¿Nos podés dar algunos detalles, y bueno, tu sensación de estar acá por el norte, porque sabemos que vas a estar en Resistencia, y luego vas para Posada? Sí, estoy emocionadísimo, sí, sí, estoy muy feliz. La palabra es esta, la voy a repetir mil veces, porque realmente el evento es un éxito ya, es un éxito. Sabíamos que iba a pasar esto, pero bueno, las expectativas han sido superadas, el evento es un lujo. Vamos a estar en el Colegio de Odontólogos del Chaco, con dos modelos que son realmente hechas a manos, finísimas. Voy a trabajar, voy a hacer novias, como el prototipo del maquillaje, ¿verdad? Porque no solamente vamos a ver novias como tal, sino que vamos a conversar, vamos a compartir preguntas, esas preguntas que uno siempre quiere hacerle a la gente que sale por televisión y nunca puede. Vamos a estar como en familia, con la calidez que tengo siempre cuando me encuentro con tanta gente tan amorosa, compartiendo técnicas, secretos, anécdotas. La vamos a pasar muy, muy lindo. Vamos a poder compartir, bueno, absolutamente todo lo que tiene que ver con mi formación artística. Es un don lo que me ha dado Dios. No temo en compartirlo, soy muy generoso y eso es una de mis características esenciales, ¿no? En mi trabajo, la generosidad. Así que vamos a salir todos muy satisfechos. Además, estoy feliz de conocer a Sandra, que es una profesional que no solamente se destaca en el mundo del maquillaje, sino que también he conocido un ser de luz, un ser también muy generoso, que quiere que la gente también se vaya muy feliz, que la pase bárbaro. No pensamos nada más que en el público y en cómo esto va a regocijarlos. Incluso también a Elena, Elena Cáceres, que realmente me va a esperar también en Posadas, otra mujer maravillosa, mujeres de lucha, mujeres que son realmente un ejemplo. Por eso, justamente, con tanto cariño estoy ligado a ellas, ¿no? Sí. Generalmente, la gente del interior tiene que venir a Capital para podernos encontrar y ahora he decidido ir yo para allá porque, bueno, la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Un cariño grande para todos, los espero en el evento, no se lo pierdan. Vamos a estar a las 16.30 horas, así me acompañan y pasamos, como les digo, un momento inolvidable. Paraguay y Formosa, las espero a todas las formoseñas que también tienen un empuje bárbaro, a las paraguayas, a los paraguayos, porque también vamos a tener varones que están en el maquillaje, que son ídolos que yo ya conozco, peinadores, gente que está en la belleza en general y público que quiera compartir también un momento grato con todos nosotros porque vos sabés que el maquillaje es inherente a todos, así que están todos invitados.